El Diario 24.com presenta La Promo Twitera Llega a Tucumán el concurso que no vas a dejar de seguir Participar es simple Ingresa ahora mismo a www.eldiario24.com Completa el formulario con tus datos personales Seguí las instrucciones y podes ser uno de los ganadores de La Promo Twitera La Promo Twitera